Y me acompaña con las palmitas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, así se bailan Con estilo, con estilo, el estilo de Carlos Curi y su grupo internacional sin fronteras Chera, 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 ¿y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelas? ¡Salud! 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 ¡Manos arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Taita, lesi, mamá, lesi, para la cuella! ¡Taita, lesi, mamá, lesi, para la cuella! Y matarse, alcatarse, a la plapa, las janispa Y matarse, alcatarse, a la plapa, las janispa ¡Taita, lesi, contestan! ¡Zun, zun, zun, cuitos, va! ¡Taita, lesi, contestan! ¡Zun, zun, cuitos, va! Chacu, chacu, chiri, chupita, la planta chanispa Saltando, 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 saltando Bailando, 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 bailando Manos arriba, manos arriba, hacia el cielo, hacia el cielo, Perú Descanto Oscuri, y su grupo, Internacional Sin Choteras Anaykura y Sixtyri Lepting, que manikara su chalyaiki Anaykura y Sixtyri Lepting, que manikara su chalyaiki Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chiri kuwe na chupo wakacha, chiri kuwe na chupo wakacha Anaykura y Sixtyri Lepting, que manikara su chalyaiki Anaykura y Sixtyri Lepting, que manikara su chalyaiki Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Agarra tu parejita, sácala a bailar, disfruta, goza, canta Así como Rosita, caillagua, por Chaluanca, a Ibaraz Toma tu cepecita Saltando, 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 saltando Perú Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Yampi tarikus, sandalias, chai Yampi tarikus, sandalias, chai Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chiri kuwe na chupo wakacha, chiuwa kuwe na chupo wakacha Chira, 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 chira Y a Nelsita Fernández, Tarpo y Producciones Muchísimas gracias La marca del folclor nacional El sello de los más grandes artistas Y donde esta tu cerveza No veo tu chela Salud, 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 salud Y a San Paulito es arriba Como se mueve mi mente Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Siempre arriba, como nuestra música Chira, 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 chira Gracias a Nelsita Fernández Tarpo y Producciones La Música 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 Gracias por ver el video.